En el año 3000 antes de Cristo, un asentamiento del norte de África es visitado por una nave espacial que despierta a la gente de una tribu. Un joven se acerca sin miedo a la nave, y en eso es bombardeado por luces brillantes. En Egipto, en el año 1928, un arqueólogo llega a una excavación con su hija, donde se encuentra con un hallazgo emocionante. Observan tablichas circulares con jeroglíficos y grabados extraños, mientras la hija del arqueólogo descubre un collar de oro con una runa egipcia. Cerca de allí, unos obreros están levantando una estructura circular gigante que el arqueólogo nunca antes había visto. Durante una conferencia científica, Katherine Langford, la hija del arqueólogo, se encuentra con Daniel Jackson, un egiptólogo y lingüista. Por ello, Katherine lo invita a su auto y le ofrece trabajo para descifrar jeroglíficos antiguos. Mientras tanto, en una casa de las afueras, los militares buscan al coronel Jack O'Neill para informarle que será reactivado para servir en el ejército. Daniel llega a una base militar de alta seguridad y observa una tablicha circular de piedra con jeroglíficos, como la del guardia del museo. Le informan de que los siete grabados centrales aún no han sido descifrados y que esa es la razón por la que están allí. Daniel nota una tabla con traducciones de jeroglíficos y ve errores evidentes. Inmediatamente corrige los errores y produce una traducción sobre el dios del sol, Ra. Uno de los científicos informa a Daniel de que han encontrado un artefacto importante en las arenas. El artefacto es de hace 10.000 años, lo que significa que es mucho más antiguo que los egipcios. En ese momento, Jack entra y anuncia que ahora tiene la supervisión exclusiva de todo el proyecto. Mientras toma un café, Daniel observa una constelación y reconoce que un símbolo tiene una forma similar a uno de los siete símbolos que ha estado investigando. Durante la presentación de sus hallazgos demuestra que seis de los símbolos corresponden a coordenadas de un lugar, mientras que el séptimo indica un lugar de origen. Sin embargo, el científico protesta, argumentando que el séptimo símbolo no está en el dispositivo con el que están trabajando. Daniel le pregunta al científico a qué dispositivo se refiere. Entonces, abren una pared para mostrarle en qué se ha centrado el proyecto. En la habitación contigua, Daniel descubre una enorme piedra circular hueca encontrada en Egipto. Esta piedra parece de origen extraterrestre y parece ser una especie de portal. Katherine le explica que esta piedra es llamada la puerta estelar. El grupo de científicos introduce los símbolos que Daniel ha descubierto en el dispositivo y la sala comienza a temblar. Los científicos fijan el séptimo símbolo y el portal estelar se abre, dejando a todos boquiabiertos. Después utilizan un vehículo robótico equipado con una cámara para explorar la puerta estelar. El rover envía una ubicación en una galaxia situada en los confines del universo conocido. A partir de las lecturas del robot, descubren que hay otra puerta estelar en el lado opuesto, que probablemente funcione de la misma manera. Las lecturas atmosféricas también indican que el planeta al que ha sido transportado el rover tiene condiciones atmosféricas similares a las de la Tierra. Los militares están considerando abandonar el proyecto, ya que su objetivo principal es la vigilancia y el equipo encargado del reconocimiento no está seguro de poder descifrar las marcas y encontrar el camino de regreso a través del Stargate desde el lado opuesto. En ese momento, Daniel ofrece su ayuda y los militares lo reclutan para el reconocimiento. Mientras Daniel se prepara para la misión, Katherine le regala el collar que encontró en la excavación para desearle buena suerte. Finalmente, los científicos encienden la puerta estelar y un grupo de soldados entra en ella, seguidos por Daniel. En cuestión de segundos, el equipo aparece en el otro lado y comienza a explorar la zona. Se encuentran en un antiguo templo de piedra en medio de un desierto, y al mirar a su alrededor ven una enorme pirámide de piedra. Jack pregunta a Daniel cuánto tiempo tardarían en hacer funcionar el Stargate, pero Daniel confiesa que no tiene idea de cómo operar la máquina. En ese momento, Daniel estaba sudando frío porque supuso que los símbolos necesarios para activar el Stargate estarían fácilmente disponibles, pero a diferencia del Stargate de la Tierra, aún tienen que encontrar los siete símbolos necesarios para regresar a casa. Jack configura un dispositivo sonoro con un temporizador, pero lo oculta rápidamente cuando uno de los soldados aparece. Afuera, Daniel ve una especie de animal y trata de acariciarlo. Jack y otros dos soldados lo ven, y Daniel les asegura que el animal es inofensivo y está domesticado, Jack lleva un arnés. Sin embargo, este se asusta, y su arnés se enreda con el pie de Daniel, arrastrándolo consigo. Jack y los soldados lo persiguen, pero el animal corre demasiado rápido para que puedan alcanzarlo. Después de alcanzar a Daniel, el grupo de soldados divisa a una comunidad de personas que se encuentran en lo que parece ser una mina. Cuando los mineros ven al grupo, se detienen, y uno de ellos nota el collar de Daniel. Grita a los demás mineros, quienes comienzan a inclinarse ante él. Jack se acerca a un joven llamado Skara, y este corre a buscar al anciano del pueblo, Kazuf. Kazuf da la bienvenida a los hombres y les ofrece una bebida, mientras que Daniel le ofrece una tableta de chocolate. Cuando Jack le pide a Daniel que traduzca el lenguaje de la comunidad, el hombre admite que lo desconoce. Después, todo el grupo de mineros se dirige a una ciudad grande, construida principalmente de casas de barro y ladrillo. El grupo es recibido con hospitalidad, y son tratados como invitados de honor. Durante una reunión, el anciano muestra una placa de latón con un símbolo que Daniel identifica como el del dios egipcio del sol, Ra. En eso, Jack se da cuenta de que el collar que lleva Daniel tiene el mismo símbolo. De repente, suena una alarma, y todos corren debido a que la tormenta de arena se aproxima. Durante la cena, Jack sugiere que si los aldeanos fueron capaces de identificar el símbolo egipcio de Ra, entonces es probable que conozcan otros símbolos egipcios, necesarios para activar la puerta estelar. Daniel intenta comunicarse con Kazuf, dibujando en la arena, pero Kazuf entra en pánico y borra lo que dibujó. Ante esto, el protagonista supone que la escritura debe estar prohibida en la cultura de los aldeanos. A continuación, Kazuf ordena a las mujeres que lleven a Daniel, quienes lo llevan a una tienda en donde una hermosa mujer llamada Shaori entra y comienza a desnudarse. El hombre se da cuenta de que Shaori ha sido ofrecida como ofrenda, así que la rechaza. Cuando Kazuf nota esto, se pone de rodillas para implorar su perdón. Por hecho, Daniel le agradece y toma a Shaori nuevamente. Después de que Daniel y Shaori regresan al interior de la tienda, este le muestra un dibujo de la pirámide a Shaori. En respuesta, hecha dibuja el símbolo de la tierra. Daniel pregunta si ha visto este símbolo en algún lugar de la ciudad y le pide a Shaori que lo lleve hasta allí. De vuelta en el templo, los soldados se refugian en su interior para evitar la tormenta de arena. De repente, el templo comienza a vibrar cuando una nave espacial desciende y aterriza en la enorme pirámide. Los soldados se dispersan al sentir algo extraño en el templo, y uno por uno son atacados por una criatura invisible. El atacante resulta ser un híbrido humano-robot con cabeza de chacal que imita al dios egipcio Anubis. Mientras tanto, Daniel y Shaori entran en una cueva con jeroglíficos, en donde el hombre utiliza la inscripción para que Shaori le enseñe el idioma egipcio, y al ser un lingüista muy hábil, lo aprende rápidamente. Jack y los soldados no logran comunicarse con el campamento base, así que Jack decide buscar a Daniel, por lo que pide ayuda a Skara, quien le muestra al animal la chaqueta de Daniel para ayudar a rastrearlo. Jack se encuentra con Daniel en una cueva, y este último le cuenta lo que ha descubierto en los jeroglíficos. Habla de un viajero que venía de estrellas lejanas, Ra, quien estaba buscando una forma de escapar de la muerte. Ra había huido de su mundo en ruinas, y era uno de los pocos descendientes de su especie. En la tierra, Ra se encontró con los primeros humanos que lo adoraban, y se dio cuenta de que un cuerpo humano le daría la oportunidad de prolongar su vida. Entonces, secuestró a un niño y colocó su mente en su cuerpo. Luego, utilizó la puerta estelar para atraer a miles de humanos al planeta actual, para extraer un mineral único, adecuado como fuente de energía. Pero la gente se rebeló contra Ra, y sus fuerzas fueron rápidamente derrotadas, para evitar otra revuelta. Como todo un dictador, Ra prohibió la lectura y la escritura, haciendo que la gente olvidara su historia. En la cueva, el equipo encuentra una tablilla de piedra con seis de los siete símbolos necesarios para activar el Stargate. Al amanecer, deciden regresar al campamento, pero son seguidos por un grupo de chicos liderado por Skara. Al llegar al campamento, observan la nave, y descubren señales de una batalla. Mientras se esconden, son atacados por Anubis, y solo quedan Jack y Daniel. Juntos, buscan el Stargate en la sección inferior, donde Jack había escondido el dispositivo, pero descubren que ha desaparecido. De repente, unos anichos metálicos descienden del techo, y un híbrido humano-robot se teletransporta al interior del Stargate, tomando la forma de Horus. Anubis y Horus llevan a Jack y Daniel a la sala del trono de Ra, y los obligan a arrodicharse. Ra aparece ante ellos, seguido por un grupo de jóvenes esclavos. En eso, les muestran el artefacto de Jack, el cual Daniel identifica como una bomba. Ra ordena a Anubis y Horus que se rebelen, y descubren que ambos son humanos. Ra se quita la máscara, y aparece como el joven de los jeroglíficos. Jack aprovecha la oportunidad para robar una de las armas de los dioses, disparándoles. Daniel intenta detener la pelea, pero recibe un disparo. Jack apunta con el arma a Ra, pero los niños lo rodean. Justo entonces, es desarmado y golpeado, pero Ra ordena a sus hombres que se detengan. Luego, nota el collar de Daniel, y lo examina antes de arrojar a Jack a una celda. Mientras Skara observa desde afuera de la nave, dos aviones despegan hacia la ciudad. Kazuf nota las naves, y ordena a todos que se resguarden. Las naves abren fuego sobre la gente del pueblo, castigándolos por blasfemia. En la nave, Daniel se despierta en la cápsula de regeneración de Ra, la cual utiliza para mantener su inmortalidad. El hombre nota que el agujero en su estómago ha sido curado, y sale al exterior para encontrarse con Ra. Este revela su plan de enviar la bomba de regreso a la tierra, junto con un cargamento de mineral que multiplicaría su poder destructivo. Argumenta que como creador de la civilización humana, sería apropiado que sea él quien la destruya. Ra le ordena a Daniel que mate a Jack y a sus hombres, y lo amenaza con matarlo si no cumple sus órdenes. Además, le arranca el collar del cuello. En el pueblo, Shauri les cuenta a Skara y a los chicos la verdadera historia de su pueblo y su origen. Al día siguiente, todos se reúnen para presenciar cómo Daniel mata a los soldados, pero Skara revela que él y los demás chicos están dispuestos a contraatacar. Al ver esto, Daniel se voltea y dispara a Ra, lo que desata un tiroteo y hace que la multitud se disperse. Posteriormente, la gente se reagrupa en un lugar oculto, Jack revela que el objetivo principal de su misión es identificar cualquier amenaza potencial al otro lado del Stargate. Si existe algún peligro, destruirá el Stargate y utilizará la bomba para evitar una invasión en la tierra. Más tarde, Daniel ve a Skara, quien dibuja algo en la pared, lo cual podría ser el séptimo símbolo que necesitan para acceder al Stargate. Ra ordena a los guardias que envían una bomba a la tierra, pero Skara y los chicos lo interceptan. Mientras los guardias son controlados uno por uno, Jack se revela y dispara a los guardias, iniciando un tiroteo en el que hay bajas en ambos bandos. Jack, Daniel y Shauri quedan atrapados en el interior, mientras que el resto de los rebeldes son expulsados. Jack encuentra la bomba y activa el temporizador, decidiendo quedarse en el planeta para destruir el Stargate. Justo entonces, un guardia aparece detrás de ellos y mata a tiros a Shauri. Jack mata al guardia, pero Anubis aparece a través de los anillos de teletransporte. Daniel lleva a Shauri a la cápsula de regeneración y Jack se queda solo para enfrentarse a Anubis. Por su parte, Daniel logra curar a Shauri, sacándola de la cámara y llevándola de vuelta a la máquina de teletransporte. Ra los ve y atrapa a Daniel antes de que pueda teletransportarse y toca la cabeza del hombre para con sus poderes alienígenas derretir su cerebro. En la sala del Stargate, Jack consigue imponerse a Anubis y este activa los anillos de teletransporte, los cuales descienden sobre la cabeza de Anubis. Por otro lado, Ra se distrae por la activación de los anillos en el lado de Daniel, lo que permite que este recupere el collar y se teletransporte con Shauri. La cabeza de Anubis aparece frente a Ra, mientras los pilotos se preparan para ejecutar a Skara y los demás. Sin embargo, Kazuf y toda la gente del pueblo se reúnen y atacan a los enemigos. Ra decide despegar la nave, mientras que por otra parte, Jack descubre que no pueden detener el temporizador de la bomba. Con el tiempo agotándose, deciden utilizar los anillos de teletransporte para enviar la bomba a la nave de Ra. Cuando la nave sale de la atmósfera del planeta, la bomba aparece delante de Ra. En ese momento, esta le explota en la cara, mientras que todo el mundo en la superficie aplaude. El equipo se prepara para regresar a la Tierra, y Daniel decide quedarse en el planeta con Shauri. Él devuelve el collar a Jack antes de adentrarse en el vacío más allá del Stargate. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver una película para los verdaderos amantes del meme de Aliens.